En su voz, en sus melodías, discurren una mezcla de sentimientos nostálgicos Su majestad, la princesa del sur, Charita Ortiz Ay, mi palomita de mi palomar, alzando sus alas, volando sin huir Ay, mi palomita de mi palomar, alzando sus alas, volando sin huir Déjalo que se vaya, pronto volverá, encontrarás un nido ocupado ya Así de simple, el que quiere irse que se vaya Pero el día que regrese, ya será demasiado tarde Con el arca, de David Mena Chávez, los elegantes del escenario Todas las palomas vuelven a pasar, al ver que no pasa, me pongo a llorar Todas las palomas vuelven a pasar, al ver que no pasa, me pongo a llorar Ella ya no comía, ni trigo, ni arroz Ella ya no comía, ni trigo, ni arroz, solo se alimentaba, con besos y amor La mala hierba, la mala hierba, aborrecida por todo el mundo La misma suerte yo tengo, aborrecida por todo el mundo La misma suerte yo tengo, aborrecida por todo el mundo Y para nuestros amigos del justo, con mucho cariño A bailar Elisabeto Valle, saluda a su linda madrecita, Pilar Escalante Arcega Nuestro aprecio sincero, para Javier Cruz, su esposa, Viviana Aguamañawi Piro Técnica, el trupe ¿Dónde está la gente linda de Pampa Marca? Cotaruzzi, Chargualca La familia Ortiz Estudio de grabaciones SMA Edgar Florincio, ese charro 감사합니다 Cotaruzzi, Chargualca